qué onda gente linda bienvenidos a un cocina y si tenemos videito esa receta rápida generosa que a todos nos mueve y a todos nos gusta pues esa la vamos a hacer ahora así que comenzamos con el vídeo y de qué se trata y la receta si en gran parte del mundo podría jurar que está haciendo un calor a muerte y que se nos antoja en esta época los mariscos y el pescado cosa fresquita cosa fácil pero que nos dé como que esa consistencia de que nos estamos hidratando así que yo me dije porque no porque no nos hacemos un ceviche estilo dejamos el estilo una vez frescos y limpios los camarones en crudo dejaremos caer el jugo de la mandarina y el limón cortamos la manzana en julianas lo más fino y delgado para que no se oxide esta manzana en un bol con agua fría y sumerge cada una de las rebanadas de manzana mientras continuamos con la receta bien para que nos quede muy finamente picado el cilantro haz una bola y corta todo 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 muy bien picadito añadimos los dos jalapeños si quieres que pique muchísimo mantén las semillas si no quieres que pique tanto retíralas y corta en tiras el jalapeño bueno 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 ahí va el proceso vamos viendo cómo va pero yo sé que ustedes se van a preguntar bueno y bueno y porque esto es como entre un ceviche y un aguachile pero a ver sé que se van a hacer preguntas pero es que la cocina de su opción chicos la cocina es estar experimentando tiempo al tiempo un montón de cosas que es los cítricos si lleva como que todos los cítricos que podremos mezclar y poner junto con la manzana verde que la manzana verde se presta muy bien para los platos salados por la acidez que contiene y el jugo que tiene entonces por eso ese mix que yo he hecho los ajos una vez bien peladitos vamos a cortar de igual forma en rodajas medianonas y en el aceite que esté súper bien caliente agregamos primero el ajo dejamos que se sofría que suelte un poquito el jugo sin que se queme para que no amargue y vamos a dejar caer el jugo en el que estaba marinado el camarón alinea con sal y pimienta y agrega las rajas de chile para que termine de soltar su jugo este aguachile lo estamos haciendo en calor normalmente siempre va en frío pero ya verán qué bueno está hasta aquí no me podrás decir que la cosa se va tornando jugosa y rica muy rica déjala reposar entre más repose en frío unas dos o tres horas el jugo de todos los ingredientes junto con el camarón o la gamba según la conozcas va a tornar momo no 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 que te puedo decir yo sabor del bueno pero del buen bien ya vamos casi a la mitad del vídeo pero no me quiero ir sin que sepas que te puedes suscribir que puedes activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo si eres nuevo por aquí también comentarme aquí abajito y si tú crees que este vídeo no se puede ir contigo quizás alguien más le ayude así que compártelo y que dijiste esto ya quedó pues no 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 ahora vamos a montar el plato el plato tiene lo suyo el plato que saberlo presentar esa cosa que nos de ahí así como que quiero probarlo no sé no sé que sea esto pero se me antoja nada más por el simple hecho de verlo eso es lo que tú tienes que hacer aquí es lo que yo te voy a presentar montaremos una capa sí de manzana y en esa capa de manzana vamos a colocar en el centro nuestro ceviche y para toque final vamos a colocar el juguito ya te lo dije todo verdad ahora vamos a hacerlo dime que no es cosa fácil es sencillísima y la verdad de que está te lo prometo que delicioso cualquier momento eso es que digas quiero hacer algo rápido y impresionar sácate este ceviche porque yo más de uno le va a decir por favor pásame la receta yo te lo prometo ya saben que yo una receta sencillita facilita pero de esas que tú puedes presumir en cualquier lado y que cualquiera te diga por favor pásame esa receta cómo puede ser una cosa tan rica y tan fácil bueno espero que te haya gustado si es así ya sabes regálame un like compártelo a alguien más le puede servir y si tú quieres saber qué hago aparte de vídeos en youtube pues sígueme por instagram porque ahí pues yo les cuento a dónde voy qué hago pues mi día a día comparto fotitos no siempre es el mismo contenido en youtube mantengo un contenido más de cocina y en instagram en este grande que será vea mi instagram y ya verás de qué va mil gracias y tú y yo nos vamos a ver si si en el siguiente vídeo bye